Vale, pues vamos allá. Siguiente misión acá. Tenemos que convencerla para que nos infiltre con los underground. Pero claro, a ver... Tenemos que hacer como que no ha pasado nada, ¿no? Como que no sabemos su identidad. ¿No me ponen? Yo no sé por qué no me dejaba, ¿eh? Vale. Café de ello. Estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... Su pelo verde. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Cuéntamelo, cuéntamelo todo. No intentes convencerme de que lo deje. ¿Pfú? Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno. Ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan... Dime, ¿cuál es tu excusa? ¿Dota? Pues... Pues... La escuela... También lo de festín... Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... Que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah... No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda... Aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Bien, tú lo verás. Venga. Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos, Pimpollo? ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Vale. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kingpin? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara... Y fabrica de todo. Máscaras, armas... Vamos, pero tú... Sí. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi vuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un tratamiento. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxson. Venga. Arriba. Debes saltar de la grúa a la terraza. ¿Cómo? Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga. Estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Venga, Miles, que no se note. Joder. No se mata ahí. Vaya mía, el salto que ha pegado se tiene que haber pegado un mochazo pero gordo. Estoy oficialmente en el club ahora. Claro. Pero muy atento. A esta gente le cuesta acertar a los nuevos. Vaya, perdí. Y aquí es donde el plan cobra forma. ¿Se puso la mosquera? ¿Cómo encaja el New Formento plan? Krieger dice que robaste un envío. Y robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes. Lo irás asimilando todo. Vale. Bien, ha vuelto. Gabi necesita. Ahora hay un nuevo miembro. Vale. La leche. ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los Underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas muertes. ¿Te refieres a Spider-Man, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. No tocaré nada para no liarla. Gabi está aplicando con la carización de... Debe. Cuántas veces tengo que explicarse. Miles, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el New Formento. Quizá encuentre alguna pista por aquí. Vamos a chafardear, ¿no? Papapam, pam, pam, piripim, pim. Este vao no se abre. Hostia. ¿Ere de Nuno? Qué guapo. Madre de A... Hostia, hay un montón de cosas. Son... ¿Son... Suministros? Me van los desafíos. ¿No? Esos es pasta. Comía de más arrastra. Mejor decir... Están forrísimos, ¿no? De gusto. Más abajo. Eso suena interesante. La única... La fecha de armas tiene aquí de tubo. Cargar con la lata. Igual lo han traído aquí. Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior. Se acabó el descanso chicos. Grupo 2, bajad para el entrenamiento. Justo donde tengo que ir. Vale. Debo decírselo a Andy. No. Ahora el traje. ¿A quién escribes? A mi madre. Sí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿En serio? Sí. Con la muñeca escayolada, tengo que ayudarla. ¿Has dicho que soy...? Gracias. Puedes salir por ahí. ¿Nos vemos pronto? Esperamos. Un momento Spider-Man. Ahí está. ¡Pum! ¡Pum! Estoy en los conductos. ¡Genial! ¿Has descubierto dónde esconden el Newford? Aún no. Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano. Voy a intentar seguirla. Oye, cuando trepas por conductos de ventilación, ¿alguna vez sientes como que estás en una peli y empiezas a tararear música de suspense? No sé. ¿Y luego piensas si cuando te pillen que te colgarán de un foso de cocodrilos y harás una bomba con chicles para escapar? Espera, ¿qué? ¡No! Guay. Era curiosidad. Estoy en el patio. Ya agarré que mataron a esta peña. Y luego buscar una sala secreta. Hostia, pero hay mucha peña, ¿no? Un momento sin giro. Están aquí entrenando tranquilamente. Trindeme más por ahí. Ah, sí. Y, pues, toma. ¡Oh! Tres más ahí. ¡Ojo! Hay alguien por ahí, ¿eh? Vale. Que muchos se están moviendo para acá y para allá. Vale, tres allí. Dos allí. Tres allí. Los que están ahí más en lo alto son los que me tengo que cargar, ¿no? Los francotiradores. Hostia, pero como mi cargo es. Sí. A ver si me puedo poner en modo así, ¿no? No hay que hacer un entrenamiento. Pues toma entrenamiento. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, no sé ni lo que he hecho. Me he ido para atrás y luego he vuelto. No parando de venir, ¿eh? No parando de venir, ¿eh? Pero pero tenemos que pasar de ahí hasta aquí. Vale, bueno. Vale. 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 Más fácil de lo que creí Ahí está Ahora tal, pum Hay 3 ahí, 4 aquí Se va a tener que bajar Ah, hostia, ya hay dos más Ya hay bajo yo otro Ah, mira, ya sé lo que voy a hacer Vale, me he equivocado, ¿eh? Pero bueno Pero ¿por qué hay tanta peña, cabrón? Es que no quiero hacer enseguida, pero la estoy dando ¿Por qué se hay para ahora? 2 menos, tío Al menos por ahora Bien Yo creo que ya está abajo, ¿no? 3 ahí 4 Por aquí 4, digo 5 Yo aquí hay una puta cara Sí, caer, caer Que hay un montón Se ha explotado algo para ahí Bueno, para ahora quedan mucho menos Ahora sí que quedan 1, 2, 3, 4, 5 Vale La que ya ¿Ven arriba? ¿Ven? Vale, ya está Este está muerto Eh, ¿quién queda? Uno ¿Uno solo? Vale Joder, lo me ha gustado, chaval Sigo sin ver a Finn Tiene que estar en algún sitio Leí una entrevista con Fisk En la que decía que le gustaba el arte práctico ¿Qué significa eso? No lo sé Pero encontraron un montón de pasaditos secretos en su casa Ocultos tras obras de arte Así que... Ya Vale Sigo buscando Cuento que voy a matar esto Ah, coño, allí ya está Un momento Hay alguna estatua grande Creo que tengo algo Ah, coño, quedará el cuadro ¿Cómo? Un samurái Para adentro Para adentro El barril se ha quedado ahí Vamos a ignorarlo Muchos jefes mafiosos Tienen salidas secretas como esta ¿Tendría previsto Fisk usarla cuando vino a por él el otro hospital? Pues, ¿quién sabe? No me ha fijado un pelillo No empiezas a dar ideas a los supervillanos ¿Vale? ¿Has oído todo eso? ¿Has oído todo ese ruido del barril interior? Oye, le predica el niño Fernández Sé que no tienes lugar ¿Tres personas han enfermado Tres que lo resuelve que crees? Sabemos lo peligroso que es el Newform Sabías que podía ser peligroso Es el trazo que hicimos ¿Pero si enfermamos también? Si no puedes con eso Larga Los Underground No tienen tiempo para flojeras ¿Has oído eso? El Newform también enferma a los Underground Parece que... ¿Les da todo igual? ¿Movisteis el Newform? ¿Con cuidado? Al laboratorio de nuevo Ganky Han trasladado el Newform No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente Zumbanda Como inestable Es ese nuevo Spiderman Sus poderes afectaron a la estructura Decidles a todos que no lo toquen Sus guaridas El Newform estará en una de ellas Necesito una imagen clara Luego la reduciré No sabemos suficiente sobre esto Uy si, se estaba viendo justo ahí Mi hermano creó el Newform Químico jefe Y... Roxxon lo asesinó Uy si, se le ha quedado la manopeda No pararé hasta que desaparezca Roxx ¿Me ayudaréis? Sabes que sí De acuerdo Necesito energía Generadores Baterías de coche Lo que sea Traedlos al cine Qué bueno Hostia 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 Vaya cagada ¿No? Uh Venga Uoh Qué guapo Hostia Mi muero Tengo la vida hecha una mierda Ah, ya se ha muerto Toma Ahora si, mirad ya la hostia, vamos a aprovechar que están los bots estos Ya puedo tachar de mi lista al luchar en una cámara de la máquina Toma Toma Vale, más cosas secundarias, que es exagerado Una misión nueva u otras cosas secundarias Madre de Dios Más al hijo de estos, ¿no? Más enemiga Nada más que tengan fichas, componentes y estas vainas ¿Hay un cine? Finn mencionó uno ¿Un cine, eh? ¿Qué? No lo digas, ganz Peliculero No tenías que decir Debe de ser el cine Jim Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newport Me iré para allá Si vas al cine, me apunto Si primero echas un vistazo a las guaridas de los underground Sé de alguien que pueda ayudar Guay, añadiré las guaridas en mi lista de pendientes y de aviso cuando llegue al kit Estaré aquí Tratando de averiguar el botán del estímulo Fuuuu Fuimos de Nightbird Así que tendré tiempo de mirarla O de hacer otra cosa pendiente ¿Este vez que me fui a ver la página? Vamos a ver un momento esto Ehm Vale, tenemos un nuevo modificador aquí Vale Ehm ¿Este me marca enemigo a través de las paredes? Esto nada ¿Qué tal? Ehm Activo automáticamente como fraje justo antes de que te detenten los encuentros en sijiro Hostia En el sijiro en sijiro tiene que tras un ataque de veneno se hace visible poder absorberlo en tu cara para generar más poder de veneno Esto tampoco está mal Vale, que hay amigos que pueden perderlo en ese momento No sé si ponerme esto de aquí Sí Artilugio, temor de la mina, nos falta uno Y ahora ya tenemos dos puntos Mantengo para tirar de las armas Embuidas con poder bioeléctrico Y arrojarla Plotarán al impactar Mmm Vale Empiezo a volar un tercer remate Primero otro día de juego en veneno recibe 50% más de daño de los ataques básicos Bueno, esto no está mal en verdad Esto es la verdad Wow Mantener el efecto Duplica el tiempo Vale Ataca de estando de camuflaje consume menos energía de camuflaje Vale Esto también se lo voy a poner aquí Muy bien Infligio daño adicional al usarlo mientras estás camuflado Al dolor de enemigo con un ataque de veneno el golpe final no consume energía de camuflaje Vale Creo que vamos a poner este Que recibe más de esto, más de estos, más de los ataques básicos Vale Ese principal para allá Pues venga, para el lío Te digo, los secundarios no me voy a enredar a hacerlo Aquí en esto, aquí vamos a hacer full principales Eh Seguramente haga yo un poquito De algo de esto Pero vamos, supongo que me hago mayormente los desafíos porque ahí desbloquean movimientos Nuevos de combate y tal y bueno Es lo veo más importante Pero bueno Hacerlo de más tampoco está mal, eh A ver por completar el juego y tener más experiencia Mientras los tiburones de sus abogados Hombre, si me da mucha experiencia para subir este nivel Sí que me interesa hacerlo Que en principio sí, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer esta Sí la mi experiencia Aparte de las fichas de los componentes O sea que está bien Vale, pues venga 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 Parece que no están tan bajo tierra Ah 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 Qué chiste más malo Ah Está electrificado Ah Y hace polvo Tu traje dice que han sido 300 kilojulios Y solo dices hay Ah Las ventajas de la bioelectricidad La energía no puede venir toda de aquí Desactiva los generadores Varios Estos cables llevarán a algún sitio Una barrera electrónica Uy, muchos cables Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre ¿Quién habrá sido? ¿Cómo me pueden marcar peligro si no hay nadie más, no? ¿No? Ahora A tomar por el culo Estoy justo detrás de esto, eh Cagada, eh Me he puesto invisible A la mierda Vale, al menos Vale, al menos Que bien sienta Ahora los demás A ver Ahora, coño A ver A ver Dos talleres Hay un francotirador allí Por nada, hijo Ah, tengo minas Coño Nunca No Ya No 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 a dos tontos que llevan ahora hay una allá arriba no hay quien es el que está en serio hay una allá arriba dando por culo vale, y el último queda ahora que tal corre, corre vale, aquí estoy un poco refugiado vale, aquí estoy un poco refugiado es una vida fatal hay algún francotirador por aquí ok ¡Vale, vale, vale! Este es para un lado, no tengo que cargarlo porque si no me van a dar un por culo. Ahora si hay otro. Solo quedan tres, eh. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Me pregunto... Un invento de Rick. Krieger no entiende el New Form lo bastante como para fabricar más, pero Finn sí. Ha analizado cómo funciona su reactividad Uno menos He de cargar los demás ¿Por qué crees que debería decirle a ti que soy yo? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras Pro, es tu mejor lugar Aparte de mí Contra, es tinker Pro, decírselo es mejor que usmear a tus espaldas Contra El otro Spiderman fue súper claro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste a mí Pero si sabe que está luchando contra ti Reconsidere lo que está haciendo Quizá tengas razón El yeso se cae a pedazos ¿No se puede romper? Sí Ahí estoy, qué bajo Eso es, ya van dos Espero que sea Finn ha fabricado armas nuevas para enfrentarse Y habrá dicho a los demás que estén a querido ¿Quién queda? Ah, vale, vale Verdad No puedo establecer una conexión directa Pero quizás pueda usar ese nodo para una conexión en cadena Hostia, me joda Bien Línea de visión del generador despertada Está aquí Ya van tres Falta oro Ahora sí ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform Y lo está desestabilizando como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces ¿Qué? ¿Pretende volar el cine? ¿No el cine? El cine no Roxxon Plaza Ah, claro ¿Ves? ¿Cómo va? Aún no ha abierto Por lo que no habría bajas Pero no puedo dejar que lo haga Me llevaré el Newform Venga, venga ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Camuflaje Tengo que conseguir el Newform En cuanto acabe con su ejército Lo mismo Bueno, pues se viene Solo por verbalidad Y si Finn tiene razón Y este es el mejor modo de acabar con Roxxon Finn no está planeando romper el cristal de una ventana Y ya Quiere volar un edificio del barrio Ya nace todo Ni quiera el chico Si falla alguna Nuestras misión están siendo ya más larguillas e intensas Lo que yo digo No podemos correr ese riesgo A veces me lo pillo Vamos a sacar ese Newform Hora de la siesta Vale, tengo migas ¿Y él no se muere? Tienen disparado ahí, ¿no? Cuidado Cuidado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Otro que muerde en polvo Hostia putada I me taxado I me taxado Vírala, vírala, vírala. Vale. Estiré un montón, ¿no? Te has separado, así que liada. Vale, hay una allí. Ah, putada. Echaré un vistazo. Uh, me he quitado uno de los gordos, eh. Que encontraremos y que abriremos la cabeza. Hora de la siesta. Pum, otro menos. Momento sigilo. Espectacular. Pues ya solo quedan cuatro, ¿no? Y bastante separados. Ya. Pum. Quedan dos. Pum. Oh, toma. Más peño. Hostia. Hostia. Eh, ok. Pum. Ah, pero ya está. Vale. A ver, ese de allá arriba, ¿qué le pasa? Pregunto. Toco. Vamos acá ya. Joder. Me esquiva el hijo de puta. Me esquiva el hijo de puta. Me esquiva el hijo de puta. Vale, bien ¿Y ahora qué? Dámelo ya, papi Más gente Hostia, es ella Madre mía Madre mía, que está liando la amiga Madre mía, ya estoy persiguiendo por Manhattan Oh mierda, vale ¿Cómo vas a detenerla? Paso uno, atraparla Paso dos, luego hablamos Hostia, Lorda Oh, aparta, aparta Esto es entre Roxanne y yo Ah ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Qué tal si Dejas de enredarte una vez? ¿Por qué no se cansa? Curre, curre Bueno, otra vez, ¿no? Esto no va bien La que está liando, ¿no? Hombre, un poquillo Atrás, imbécil Oh, qué guapo Tiene Ah, que sí, ¿cómo? Muy bien ¿Por qué no seitan? Alfred, el marco está bien No se dan ¿iami? No se dan ¿Por qué inventaría la rueda de la morada? muy bien mi madre estaría decepcionada no liada ahora no está eso podría haber salido mejor pero si patines mi sonata guapa muy, muy guapa poco chungo estoy en la fucking vale y ahora que eso digo yo y ahora que necesito necesito consejo sobre qué exactamente pues sobre todo tienes tiempo puedo dejar lo que estoy haciendo ahora te llamo a torre de los Avengers hablamos pronto no tengo ni idea de dónde está Finn o el new habrá que matar el rato hasta que el tío Aaron esté libre vale ahora puedo hacer cositas secundarias y más vale podemos seguir avanzando un poquillo más ahora mismo no me indica no me indica nada tendría que hacer cosas secundarias hasta que me salte algo vale pues quizá lo podríamos dejar por aquí ¿no? pum 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 poro poro podríamos dejarlo por aquí y podría hacer cositas de esta secundaria a ver si puedo conseguir más puntos de habilidad tal y cual si voy a desbloquear un nuevo movimiento puedo hacer los desafíos estos ve que me desbloquea también más movimientos y cosillas y ahora no está para nada mal y esto aquí robo en negocio el barrio esto es una misión secundaria da bastante experiencia también interesante para llevar mira como el juego es cortita tal y cual pues nos vamos mira llevamos ya el 56% del progreso bueno van total junta historia principal historia secundaria todos los desafíos coleccional digamos ya eso y sin hacer todo esto que tengo aquí ahora mismo desbloqueado secundario si me pongo a hacer todo eso yo creo que puedo llegar tranquilamente 70% o más así que nada no sé si se desbloqueará algo más secundario puede ser que se desbloquea algo más no estoy seguro pero bueno lo podríamos dejar por aquí vale hacemos otro directito otro día y avanzamos en la historia principal y si lo hago más o menos como ve quizá en dos directillos no lo terminamos más así que nada me despido espero que haya dispensado muy bien nada más apoyar la serie a tope gracias a todos y hasta luego luego Gracias por ver el video.